¡Suscríbete al canal! Ya voy, por eso, desde ayer te estoy diciendo, no lo sé, la va, oh cabrona, a ver a qué hora lo haces tú, se van a pudrir los trastes. Ma, ya voy, por eso, mi hijita, ¿qué estás esperando? Ya voy, ma, es que neta, exageras, ma, o sea, ya voy, o sea, neta, ¿qué importa si te dije ayer o hoy? O sea, no pasa nada, ma, pero te prendes, o sea, fíjate, así me contesta, te prendes, o sea, y yo creo que sí me prendo porque yo siento como un calor desde aquí, mira. O sea, me sube hasta siento que mi ojo, o sea, si yo, cuando yo estaba chiquilla, yo le hubiera hecho a mi mamá, ¿verdad? Es más, ni siquiera le hubiera alcanzado a contestar nada, mi mamá era de lavar los platos, donde no los hubiera lavado los cinco minutos, ¿eh? Así en chinga, un plato, mira, aquí en la mera nuca, oye, cabrón, te estoy diciendo, así de fácil y sencillo, ¿eh? Es más, a mí, hasta la fecha, a mí no me gusta lavar trastes, ponme a trapear, ponme a lavar, sacudir, lavar trastes es lo que más gordo me cae, pero lo tengo que hacer. Es lo que los niños de hoy no saben, no es que te guste, es que lo tenemos que hacer, son cosas de a huevo, ¿eh? Pero imagínate, yo me acuerdo que antes estaba lavando los trastes, encabronada, porque tampoco soy hipócrita, para decir, gustosa, lavaba yo, o sea, no. Sí, estaba encabronada y yo en mi mente decía, madres, ¿verdad? Así, mmm, qué chingados, ¿por qué no los lava mi mamá? Pues si ella era de la familia, ¿a poco yo le dije que tuviera hijos? Yo sí, en mi mente. Pero pasaba mi mamá y nomás... Mi mamá sí, y bien lavados, ¿eh? ¿Sí, mamá? Bueno, oye, ándale, una de esas que se volteó, yo creo que mucha gente lo hicimos, se volteó, mamá, me dio tanto coraje, que todavía fue y me echó más cosas, que agarré el, que agarré el así, así el montón, que me dejó así, le hice yo, sí, ya voy. Se volteó y las aventé así todas en la tarja, no sé, quebraron como tres vasos. Mira, santos chingadosos que me acomodó este día. Hombre, yo no hallaba ni por dónde hacerme. ¿Se han visto la película de la máscara? Esa de, que se pone cuando anda así, que lo balancea, haz de cuenta yo. No, pero a cintarazo, bueno, imagínate, porque mamá no se fijaba que nomás en las nalgas, cayera donde cayera, así, así era antes, ¿eh? Me dejaba, mira, yo hasta jugaba carreritas con, me dejaba ahí los caballos del cinto piteado que tenía. Hasta que yo decía, ¿cuánto que llega primero este acá? O sea, así. Yo jugaba carreritas así, imagínate nomás, donde quebré esos tres vasos, ¿no? Te digo, unos chingadosos que me puse, ni siquiera eran vasos de vajillas lujosas, eran de mole y de veladora. Pero mamá cuidaba mucho sus cosas y decía, no estoy zurrando dinero, cabrona, para estar comprando vasos a cada rato. Y así decía mamá, imagínate nomás. Pero así me tocó a mí, ahorita ya la educación es muy diferente. Ahorita no puedes obligar a los hijos a que hagan quehaceres, según los psicólogos. Debes de pedirles de favor que te ayuden, que cooperen en las actividades de la casa. Y si no quieren, o sea, imagínate, yo le dije a la psicóloga con la que yo voy, le digo, y bueno, y si yo ya les dije y no quieren, ¿qué hago? Insistir, señora. Digo, pues ahí me voy a morir a la chingada, ¿no lo van a hacer? ¿Significa que algo está fallando con usted, señor? Fíjate, conmigo, o sea, ¿por qué no dice sus hijos huevones arrastrados que no le quieren ayudar? No, o sea, el pedo soy yo. Imagínate nomás. El asunto es que ya ni un chingazo le puedes meter a los hijos. ¿Por qué? Porque hasta te demandan tus propios hijos. Y quedas como madre golpeadora, violenta, traumada, así. No les puedes decir sus verdades porque es bullying familiar. O sea, ¿cómo los educamos? Yo creo que antes las señoras, pues tenían un poco como que más herramientas para criarnos. El chingazo, el vete a la chingada sin cenar. ¿A poco no? O sea, ¿no le interesaba a la mamá? Le dije, mamá, pero nada más almorcé. A ver si se muere, cabrona, ¿eh? Así. Pero sabían que no te ibas a morir. Ahorita que el niño no coma, no has comido nada. Dijo, es que no quiero. Ahí anda uno, no ha comido nada. Nomás se comió un plátano y ya fue todo. Pues el plátano es alimento. Pero a ti te preocupa que con un plátano, ¿cómo le vas a hacer para subsistir? Antes con un huevo, la mamá le dice, no se muere, qué chingado. Así, tener una confianza, ¿eh? Así de fácil y sencillo. Ahorita te meten miedo. Yo creo que son los mismos que los psicólogos, que las redes sociales. O sea, la misma sociedad te mete miedo para ser buena madre. Ya no podemos educarlos de otras maneras porque no sabemos cómo hacerlo. Y ahorita te digo con mi hija adolescente que me habla de esa manera, ¿cómo la educo? Con Rigoberto, que no sabe todavía leer ni escribir al 100%. Se está enseñando, mijole, pero así de, las, las papas, las papas. Así leo, o sea, imagina, y tiene nueve años. ¿Por qué creen? Por mi culpa. ¿Por qué? Porque según su maestra, ¿verdad? Y la psicóloga del colegio, pues me mandaron a hablar y me pedorrearon. O sea, yo me acuerdo que antes, o sea, le mandaban a hablar a la mamá y yo me acuerdo que yo le decía, no maestra, por favor, no le manden a hablar a mis papás. Por favor. O sea, te arreglabas con la maestra. Le mando, le hago un trabajo, maestra. Un sistema solar grande. O sea, tú te arreglabas. Ahorita no, ahorita le voy a mandar a hablar a tus papás. Está bien que vengan. O sea, así, o sea, ya es uno como papá. Me mandaron a hablar. Ay, la madre. ¿Qué pasó? O sea, ya vas con miedo. Ya llegas insegura porque los pedos son para ti como padre de familia. Así llegué yo y luego te digo, en ese colegio bilingüe, pues peor tantito, llego yo y me dice la maestra, hello, how are you? Digo, bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Ok, um, let's see me, alright, uh, the kids, it's, um, digo, este, I'm sorry, um, yo le entiendo todo, um, pero casi no, o sea, digo, yo sé que aquí es, este, de inglés, digo, pero, o sea, sí le entiendo el inglés, pero si se puede hablar en español, digo, para no hacer sentir mal a la gente que no sabe inglés, porque eso ha de ser muy feo cuando decir que estamos hablando mal de ellos, digo, entonces, no sé si puede ser en español. Ok, yo no hablo mucho, yo el español voy a tratar, ok? Eh, pues yo le trato de entender también porque está muy mucho. Yo necesito, como maestra, yo psicóloga, porque yo tengo psicología, que usted me ayude con Rigoberto, él no lee ni escribe de acuerdo a la edad de él, ok? Porque él, él presenta un atraso en su educación, su avance en la escuela, y yo platiqué con el niño, y llegué a conclusión que el niño tiene trauma en su cabeza de él, él tiene miedo, mucho miedo, mucho miedo, él tiene miedo a una cosa inexplicable, él tiene miedo, temor, mucho, mucho temor, a su mamá, él tiene temor a su mamá, digo, a mi mamá, digo, y no la conoció, ¡Oh, no, 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 no!